¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Minecraft, Nether Update. Y madre mía, me acabo de dar cuenta que casi le meto un puñetazo a uno de estos piglins. Y bueno chicos, vamos a continuar con nuestras aventuras en esta dimensión del Nether, que hace honor a su nombre. Como pudimos comprobar en el capítulo anterior, que resultó ser un completo infierno. Así es, estuvimos muriendo constantemente, pero esto fue porque me había propuesto llegar a esta dimensión, pues como si hubiera aparecido aquí por primera vez, ¿no? Como si de repente en lugar de haber aparecido en el Overworld, pues hubiera aparecido en el Nether. De hecho, si hubiera habido una opción que me hubiese permitido hacer eso, lo hubiera activado, o lo hubiera, pues, usado. Y bueno chicos, la cosa es que ahora mismo ya estamos bastante bien. Bien, tenemos herramientas de madera, algo es algo, tenemos un poco de comida, podemos conseguir más incluso con hongos marrones. Y ahora sí, la idea sería no llegar a morir, dado que en el capítulo anterior, pues, no teníamos nada, así que me resultaba igual, la verdad, morir una y otra vez. Pero ahora no, ahora digamos que sí me podría doler un poquito perder estas cosas. Entonces, voy a hacer todo lo posible para no llegar a morir otra vez más. Y lo que me he propuesto hacer en este capítulo, pues, es prepararme para comenzar un poquito más. Ya saben, tener un peto y un casco de oro, conseguir un poco de comida y nos iremos a explorar el bastión, chicos. Va a resultar algo peligroso porque tendremos que volver al bioma de Valle de Arena de Almas, donde hay esqueletos. Pero, bueno, seguramente me las apañaré y sabré qué hacer. Entonces, eso, chicos, vamos a comenzar ahora mismo a recolectar algunos honguitos marrones que había por aquí. No me había dado cuenta hasta que vi, pues, el capítulo anterior. Incluso creo que habían más honguitos marrones por esta parte, si no me equivoco. O quizás no por aquí, tal vez un poquito por arriba. Vamos a... Ah, ok, se están asustando, madre mía. Se están asustando por los piglins zombificados. Yo pensando que no lo sé. Algo terminé haciendo mal, pero no es el caso, felizmente. Entonces, más hongos marrones habían... Ajá, allí están. Perfecto. Ahora sí, vamos a tener un montón de comida suculenta, chicos. Vamos a recuperar todos nuestros corazones. Les picaré un poco de netherrack con oro y listo. Nos iremos al masión. Ya, cuatro sopitas. Veamos. Una. Dos. Y, bueno, en lo que voy recuperando corazones, pues, eso. A picar. A picar netherrack con oro, pero no estando cerca de los piglins, porque si no sería, pues, un suicidio. Entonces, netherrack con oro tenemos por aquí. ¿Hay piglins cerca? Pues no, no hay piglins cerca. Fantástico. Y por allí tenemos más. Así que, bueno, a recolectar mucho, mucho oro. Ay, Dios mío, no puede ser. Hoglins, viejos. En serio, solo necesito picar un bloque de oro más, porque no me dejan en paz. Ok, ok, ok. Trampa para hoglins. Aquí vamos. Trampa para hoglins. Hoglins. Ay. Diablos. Eso, piglins. Buena, buena, buena. Uf, madre mía, me van a matar, me van a matar. No, no, no. Dios. Qué buena onda es que son estos hoglins, ¿no? Uno cae en la trampa y automáticamente nos salvan la vida. Nos sacan de ella. Qué buenas. Qué buenos que son. Sí, estoy a punto de morir. Ok. Bien, entonces, aquí vamos. 12 lingotes. Pechera por aquí. Yelmo por aquí. Y listo. Full armadura de oro, chicos. ¿Qué tal? No me veo nada mal, ¿verdad? Pues sí, estoy hecho todo un papacito y preparado para la exploración. Como todo un buen Indiana Jones. Entonces, a ver, amigo mío. ¿Me vas a dar algo bastante genial? Por favor, dime que sí. ¿Me vas a dar quizás pepitas de hierro? Veamos. Pepitas de hierro. Pepitas de hierro. Ah. Entonces, creo que ya estamos preparados para comenzar con esta exploración. Y madre mía, me han quitado una buena cantidad de corazones. Pero no pasa nada. Voy a intentar recolectar algo de comida. Tenemos seis chuletas. Que, de momento, no puedo cocinar. Necesito hacerme un horno. Y para eso voy a necesitar conseguir piedra negra del bastión. Así es, chicos. Entonces, voy a llevarme un poco más de madera. Y nos vamos al bastión ahora mismo. Perfecto. Aquí vamos. Entonces, voy a tener que regresar. Pero antes me gustaría ver si hay algunos hongos más por aquí, quizás. Veamos. Honguitos, honguitos. No. No hay hongos rojos por aquí. Tampoco. Bueno, pues entonces. Eso, chicos. Hora de regresar para explorar nuestro primer bastión de esta serie. Madre mía. El primero de muchos. Claro que sí, mis amigos. ¿Y ese gas? Ok. Wow. Eso fue bastante genial. Un nuevo logrón. Devolver al remitente. Claro que sí. Bien. Perfecto. Y no nos ha dado lágrima. Ah, bueno. No pasa nada. Bien. Entonces, el camino de regreso es por aquí. Voy a tener que dar toda una vuelta. Madre mía. Sí, voy a tener que buscar hongos rojos porque no puedo... Esperen. Ah. ¿Y si? Ah. Ah, qué mal. No. Al comienzo pensé que se trataba de un bioma de delta de basalto y dije, ok, tengo piedra negra. Pero luego dije, no, no, espera un momento. Es un bastión. Es otro bastión. Pero luego dije, no, no creo que sea otro. Sí, es el mismo, chicos. Madre mía. Menudos troleos que me acabo de hacer, ¿eh? Me he hecho como unos dos en menos de un segundo. Qué locura. Pensé que se trataba de un bioma delta de basalto. Luego creí que se trataba de un nuevo bastión. Pero no. Al final resultó ser el mismo bastión que descubrimos en el capítulo anterior. Pero, bueno, lo genial es que está bastante cerca. Está debajo del bioma de bosque carmesí. Así que, wow, fantástico. Así es. Bueno, pues, vamos a ir al bastión más rápido de lo que imaginaba. Y eso es fantástico. Así que, bueno, solo tenemos que encontrar un buen camino por el cual bajar. Con cuidado, eso sí. Sin hacernos daño. Y, madre mía, lo que nos va a pasar. Un poco más, un poco más, un poco más. Vamos, un poco más, un poco más. Y, ah, listo. Perfecto. Estamos aquí, chicos. Por fin. En nuestro primer bastión. Sí, algo raro pasa con los hoglins en esta versión. Son como un poco torpes, ¿no? O sea, puede. Puede subir, puede salir. Pero simplemente no lo hace. Y, sinceramente, creo que es mejor para mí. Así es. Creo que me voy a terminar salvando de unas muy buenas. Entonces, tenemos aquí nuestro primer bastión. Tenemos roca negra. Que podríamos ahora mismo... Aunque, esperen. Primero, voy a ingresar para obtener este nuevo logro. Que se llama... ¿Qué tiempos aquellos? Así es. Entonces, aquí vamos. Ajá. Ahí está. ¿Qué tiempos aquellos? Fantástico. Y, oh, oh, oh. Tenemos un bloque de oro. Ok. Y esto... Esto... Esta estructura es el tipo... Establo. Ah, esto no me gusta tanto porque eso quiere decir que no voy a encontrar nada de diamante. Así es. Los objetos de diamante se encuentran en las estructuras tipo sala de tesoro. Pero aquí... No, chicos. Solamente vamos a encontrar... Por lo menos algunos bloques de oro. Y quizás, con suerte... Algo de hierro. Pero bueno. Vamos a obtener por fin algunas cosas más interesantes. Y lo primero que voy a hacer es conseguir un poquito de piedra negra. Por supuesto. Para hacerme un horno. Y... ¿Para qué? Pues para cocinar mis chuletas. Y se preguntarán... Jera, ¿pero cómo lo vas a hacer si no tienes carbón? Pues amigos, tengo madera. Y nuevamente se preguntarán... Pero Jera, esa madera es ignífuga. El fuego simplemente no le afecta. No se puede cocinar. No se puede incendiar. Nada por el estilo. Pero... Ok, por aquí. No, esos son slabs. Dios mío. ¿Dónde hay más piedra? Por aquí. Ok. Bien. Pero hay una manera muy... Digamos, lista. De convertir la madera en combustible. Ya les voy a enseñar cómo. Es muy, muy simple. Solamente necesito... Tres bloques más. Vamos, vamos. Piedra negra, por favor. ¿Dónde hay más? Es que son slabs. Eh... Ok. Aquí tenemos más bloques. Fantástico. Y... Uno más. Perfecto. Ahí está. Entonces, chicos. Mesa de trabajo por allí. Horno por aquí. Y vamos a colocar nuestras chuletas por aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Maderita por aquí. Tablones por aquí. Y palitos por aquí, chicos. Y de esta manera, pues, cocinamos nuestra suculenta chuleta. Así es. Con esto ya podré recuperar todos mis corazones. Y podré explorar este lugar como debe ser. Y miren, pues, tenemos por aquí farolitos. Así que voy a aprovechar de llevármelos de una vez. Incluso podría picar más piedra para hacer mis herramientas de piedra. Así es. Por lo menos un pico. Ajá. Para ir un poco más rápido. Más farolitos por aquí. Y listo. A ver. Comamos nuestras primeras chuletas. Wow. Esto va a ser un momento glorioso, mis amigos. Oh, definitivamente es otra cosa. Sí, sí, sí. Y una chuleta más. Perfecto. Y bueno, ahora sí. Podemos explorar este lugar con un poco más de calma. Y con un poco más de seguridad. Ahora, ¿por dónde nos vamos? Teníamos un bloque de oro, ¿verdad? Por aquí. O estaba más arriba. Creo que estaba más arriba. El problema es que necesitamos un pico de hierro. Bueno, entonces, sí. Muy poco nos ha durado la felicidad, chicos. Tenemos solamente un bloque. Puede que por allí haya otros más. Y cofres. Quiero cofres. Tal vez encontremos... Miren, por allí hay otro bloque más. Quizás encontremos hierro. Hagamos nuestro pico. Y listo. Mucho, mucho oro para nosotros. Wow. ¿En serio? No hay... Ok. Hay que tener mucho cuidado con los hoglins. Ay. Ok. Rayos. Esto no me gusta mucho. Pues... Eso. Se quedan medios atontados, ¿no? O sea, puede bajar y atacarme, pero simplemente se queda allí. Pues eso. Guay. Por mí fantástico. Por mí genial. Que se queden así medios... Atascados. Piglins. Piglins. Por aquí cerca. Ok. No hay. Y... Oh. Madre mía. Cuatro bloques de oro. Fantástico. Esto podría servirnos bastante para comerciar con los piglins. Y ahora. El cofre no lo voy a destruir porque seguramente por aquí hay piglins cerca. Y si destruimos el cofre, recién allí los piglins nos atacarán. Si destruimos, bueno, el cofre, cualquier tipo de cofre o bloques de oro. O bloques que contengan oro. Así que... Los cofres no los voy a llevar. Los voy a dejar allí. Pero los bloques de oro sí me los voy a llevar siempre y cuando encuentre un pico de hierro o encuentre el hierro suficiente. Pero eso será el último. Algo así como tomar los bloques y huir rápidamente. Vamos. Dame tu carne. Dame tu carne. Gracias. Podría hacerme también algunas herramientas de piedra. Sí, vamos a aprovechar y vamos a hacer nuestras herramientas de piedra y una espada de piedra, por supuesto, para hacer más daño. Madre mía. Es un poco complicado darles. Creo que la hitbox necesita ser ajustada un poquito más. Ok. Perfecto. Más chuletas, más cuero. 11 chuletas más. Fantástico. Y, como siempre, con cuidado de que no haya ningún piglin por aquí viéndonos. No. Bien. Oh, tenemos una silla de montar. Fantástico para nuestro strider. Reises carmesí. Bueno, las llevo por si acaso. Piedra de globstone. O bloques de globstone. Y arena de almas. Bueno, nada mal. Hubiera querido encontrar quizás un poquito más de oro. Pero, bueno, parece que no vamos a encontrar ni siquiera hierro. Entonces, a seguir buscando. Estar buscando más cofres. Ok. Ya estoy en la parte más baja. Y más peligrosa, creo yo. Sí, sí, sí. La parte baja es la más peligrosa. Claro, porque aquí creo que los hoglins ya no se quedan atascados. ¿Verdad? Hoglin. No. Ya no se quedan atascados. Ok. Pues que venga, que venga. Que venga y nos den más suculentas chuletas. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Rayos! ¿Qué fue eso? Oh, Dios mío. Pensé que el de atrás se había venido hasta aquí. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Rayos! Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. ¡Dios mío! Eso estuvo cerca. ¡Oh, por Dios! No, ni pensarlo. No voy a morir. No, 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 no. Estuvo cerca. Estuvo cerca, chicos. Wow. Necesitamos más chuletas. Uf, madre mía, de la que me acabo de salvar. Perfecto. Con esto basta y ya podemos continuar. No sin antes comerme una chuletita más. Ok. Pero, madre mía, cómo bajan los hoglins, ¿no? De dos ataques me dejaron en las últimas. A ver, ¿dónde está el que me pegó? Ven aquí, viejo. Te crees muy rudo, ¿no? Pues eso. A ver. Ahí está. ¿Quién es el rudo ahora, ah? Eso. Más chuletas. Y ese está bugueado, así que no pasa nada con él. Se acaba de molestar. Ah, bien, bien, bien. ¿Dónde hay más cofres? Cofres, por favor, aparezcan. Creo que ya no, ah. Por aquí creo que no hay más cofres. Tenemos por ahí algunos amigos. Picklings. Bueno, entonces, ¿qué dicen, chicos? Comerciamos o no comerciamos con ellos ahora mismo. Podríamos encontrar o conseguir algunas pepitas de hierro, creo yo. Sí, a ver. Esto por aquí. Madre mía la cantidad de lingotes que tenemos. Bien, a ver. ¿Quién es el afortunado que va a recibir este lingote? Quizás tú, amigo. Te ves muy chetado y te ves como todo un buen señor de negocios. Ah, ok. Fail. A ver, ¿qué me das? Carga de fuego. Creo que también podría servir para el horno, ¿no? Bueno, ya lo veré. Entonces, a ver. Ahora tú, amigo. Vamos. Ve por ese lingote. Y dame hierro, por favor. O dame quizás Ender Pearls. Algo que valga la pena, viejo. ¡Oh! ¡Fantástico! Ender Pearls. Madre mía. Esto sí me gusta. Pues sí. Es todo un señor de negocios. A ver, viejo. Dame más. Más cosas buenas. Vamos, vamos. Tú eres mi favorito. Dame hierro. ¿Yerro? Hierro. Grava. Bueno, no está nada mal para hacernos un mechero en caso de conseguir un lingote de hierro. Y, a ver. La última. Vamos, la última. ¿Qué me vas a dar? ¡Guau! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¿De dónde salió ese? ¿De dónde salió ese hoglin feo? ¡Madre mía! Con esos hoglins. Ok. ¿Terminó cayendo? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Tienen una buena distancia de ataque, ¿eh? ¡Rayos! ¡Qué bien bajan! Sí, 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 sí. ¡Uf! Es que cuando vayan a visitar o a explorar un bastión, chicos. Tengan mucho, mucho cuidado si se trata de un establo. Porque, madre mía, los hoglins son muy, muy traicioneros. Así es. Creo que no podría describirlos de otra mejor manera. Son muy traicioneros. Y hablando de traicioneros, las estructuras también lo son. Esperen, tenemos un cofre. Creo que ese cofre ya lo abrí. Sí, es que ese es un enmarañado de bloques por aquí, por allá. ¡Guau, guau, guau! Bueno, aquí abajo ya no hay nada más. Voy a tener que subir. Ojo, otro cofre más. Fantástico. Ok, con cuidado. Con cuidado. No se vaya a asomar por aquí un piglin. Y por aquí... Parece que ya no hay nada más. Un farolito que me lo llevo. Ok, uno más. Ya tenemos... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cuatro. Ok. Y por debajo nada más. Ok, aquí vamos. ¡Oh! ¡Hierro! Ya. Pero solamente son pepitas. De aquí sacamos solamente un lingote. Bueno, podríamos hacer un mechero, ¿no? Nada mal. Tenemos bloques de huesos. Tenemos una ballesta con flechas. Fantástico. Ahora sí vamos a poder defendernos un poco mejor. O lidiar con los esqueletos un poco mejor. Claro, sobre todo con los esqueletos. Se está llenando esto. ¿Qué podría dejar ahora mismo? Las herramientas de... De madera. Sí. Ya no me hacen falta. Eso por allí. ¡Oh! No, 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 no. Señor Hobbling, señor Hobbling. No, no, no. Señor Hobbling, señor Hobbling. No se venga por aquí. No se venga por aquí. ¿A dónde fue a parar? Ok. Uf, eso estuvo cerca, señor Hobbling. Casi, casi acaba conmigo. Eh, oh, más carne. No, no va a poder salir. Se queda allí. Y bueno, pues más comida para mí. Así es. Más comida, más comida, más comida. Ok. Comida, 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 comida. Ven aquí. Eso, gracias. Y tú también, dame comida. Este se llama el baile de los Hobglings. Miren cómo mueven sus patitas. Hacia adelante y hacia atrás. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Sí que quedaba uno. Pero madre mía, cómo estaba bien escondido este. Y sí, yo creo que este ya será el último. Porque ya me cansé de buscar bastante. Quizás haya otro más por aquí. Ok. Arriba, arriba, arriba. Ah, aquí están atrapados todos. Ja, ja, ja. Piglins trolls. O piglins zombificados en todo caso. Eh, oh, oh, oh. Honguitos rojos. Necesito honguitos rojos. Mmm, ya por si acaso. Y sí. Oh, uno más. Bueno, pues entonces veamos qué es lo que hay en ese último cofre, chicos. Ok, entonces el otro estaba... Madre mía, ¿dónde estaba el otro? Estaba por aquí creo. Ajá. Aquí está. Ok, 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 ok. Bueno, aquí vamos. ¡Oh! ¡Obsidiana llorosa! Wow, fantástico. Madre mía. Y tenemos... ¡Oh! Tenemos seis. Podemos hacernos nuestro nexus de reaparición. Sí, por fin. Bueno, pues menuda exploración y menudos botines los que hemos encontrado. Ok, con cuidado. Entonces, para ya dejar este lugar por completo, creo que voy a... Sí, voy a comerciar un poquito más con los piglins. Veamos esto por aquí. A ver, amigo. Dame algo suculento. Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Pepitas de hierro. Ah, ladrillos. Ah, ladrillos, ladrillos, ladrillos. Yo creo que... No, no me llaman la atención los ladrillos. A ver, algo más, amigo. Algo más. Vamos, tú puedes. Tienes... Bueno, tenemos cuatro oportunidades más. Espero que nos dé algo bastante genial. Cuarzo. No, paso del cuarzo también. Vamos. Intento más. Oh. Obsidiana. Bueno, bueno, bueno. No estuvo tampoco nada mal. Obsidiana para nuestra mesa de encantamientos, por supuesto. Así que tenemos a la primera. Guay, guay, guay. Me gusta. Pero hoy... No, no, no. ¿Cómo es que terminan saliendo...? Ok. Se terminan descongelando, ¿ah? O sea, tampoco se confíen. Se quedarán atrapados, pero solamente lo hacen por un rato. O quizás el piglin fue quien empujó al hoglin, no lo sé. Pero sí, eso. Una vez más, digo que los hoglins son muy traicioneros. Bueno, pues no tuvimos tanta suerte, chicos. Entonces, ahora sí. Ahora voy a regresar por fin a nuestro... Bueno, iba a decir hogar, pero todavía no tenemos un hogar. Bueno, al menos al lugar donde va a estar nuestra casa. Mmm... Miren, pues. Otro cofre más. Creo que este no lo abría. Ok. ¡Oh! Dios mío. No lo puedo creer. ¡Madre mía! Por fin lingotes de hierro. ¡Wow! Y más pepitas. Y bloques de huesos. ¡Wow! ¡Ja, ja! Ok, ok, ok. Entonces, ahora creo que podría hacerme mi primer pico de hierro. Por supuesto. Primer pico de hierro. Ay, pero necesito palitos, ¿ok? No pasa nada. Palitos por aquí. Y pico de hierro por aquí. Y ahora sí, vamos a poder llevarnos más bloques de oro. Creo que habían dos, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. Entonces, uf, esto de aquí también va a ser muy peligroso. Como les dije, íbamos a dejar esto para el final. En caso de encontrar lingotes de hierro y hacernos nuestro pico de hierro. Algo que logramos, felizmente. Y, bien, ¿dónde estaban estos bloques de oro? Ok, por aquí. Este va a ser el último. Y primero voy a quitar el que estaba por aquí, creo. Estaba, estaba, estaba. Ah, está allí. Ok, ok, ok. Allí. Perfecto. Ahora sí, me siento más confiado. Entonces, aquí vamos. Ok, ahora sí, salgamos antes de que los piglins vengan. Un bloc más. Perfecto. Y ahora sí, afuera de aquí. Afuera, 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 afuera. Afuera. Creo que había uno a punto de dispararme. Misión cumplida, chicos. Tenemos cinco bloques de oro. Madre mía. Esos son 45 lingotes. Y, miren, pues. Un piglin zombificado encima de su pollito. Bueno, pues. A ver, veamos si huele el pollito. ¿En serio? ¿No puedo empujar al pollo? Eh, sí. Hay muchas cosas extrañas aún aquí. O sea, el pollo nos empuja. Pero nosotros no podemos empujar al pollo con él. No, son cosas que definitivamente tienen que corregirse. En la siguiente versión de Minecraft. Bueno, pues. Estamos descubriendo por aquí algunas cosas interesantes que necesitan un pequeño arreglo. Ok, solamente comerciamos con ellos nueve lingotes. Así es, sí. Creo que es de... No, no quiere atacarme. Por lo tanto, creo que no voy a conseguir el logro. El logro que consiste en... Sí. Este logro que se llama Mi Precioso consiste en distraer a un piglin con un lingote de oro. Pero, claro, el piglin tiene que estar queriendo atacarnos. Si no... Wow. Me ha dado más Ender Pearls, ¿no? Dios mío, fantástico. A ver, amigo. Creo que tú sí eres un buen negociante también. ¿Hierro, tal vez? ¿Qué otra cosa me puede dar? Ah, un par de botas con el encantamiento de velocidad de alma. También podría ser, ¿no? Pero, wow, madre mía. La probabilidad es el 1%. No, no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Lingote de oro. Quitamos esto. Y a ver. Se nos acaban los lingotes. Vamos, amigo. Tienes que darme algo interesante. Cuarzo. Bueno. Como tengo un cofre, pues podría guardarlo. A ver. Vamos. Para culminar este capítulo tienes que darme algo bastante genial. Eh, ok. Globestone. Que no necesito. Vamos, amigo. Aunque sea una poción, por lo menos. Una poción de resistencia contra el fuego. Vamos. Tú puedes. Suéltalo. Suéltalo. Oh, otra obsidiana más. Fantástico. Ahora necesitamos dos. Dos bloques más y podríamos hacer nuestra mesa de encantamientos. Necesitaríamos también un diamante. Y libros. 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 Ah. Pero libros no vamos a poder conseguirlos. No. No, 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 no. Aquí no vamos a poder conseguir libros. También sería fantástico que entregaran ese truco a los piglins, ¿no? Pero, bueno. No es el caso, así que... Ah. No vamos a poder hacer mesa de encantamientos. A menos que vayamos al overworld por caña de azúcar. Pero, ¿qué podríamos hacer tranquilamente? ¿Podríamos ir a por caña y cultivarla aquí? Ah, no. Que estoy hablando. No sé. Podría tampoco. Bueno, pues. ¿Qué me ha dado? No sé. Pero ya nos quedan tres lingotes. Ok. Más goglins por allí. Hay que tener cuidado. A ver, a ver, amigo. Vamos rápido. ¿Tú puedes? Eh. Perfecto. Más obsidiana llorosa. Vamos. Uno más. No. Hoglin. No, 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 no. No me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar. Uy. No. Oh, oh, oh. Me ha dado unas botas con arena con velocidad de almas. Oh, my God. Oh, my God. Vamos. Vamos. No. Este. Hoglin. 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 No me vengas a matar ahora. No me vengas a matar ahora, viejo. No, 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 no. No voy a poder. No voy a poder. No voy a poder lidar con este hoglin. Y hay uno más por arriba. Vamos. 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 Tú puedes, Gerard. Tú puedes. Tienes que ir por esas botas. Vamos, viejo. Vamos, viejo. Vamos. No. Pero. Ah. Rayos. Rayos con este hoglin. Vamos. 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 Gerard. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Vamos. Tú puedes. Eso. Caite. Caite. Bien. Ahora sí. A por las botas. A por las botas. Pero cómo voy a hacer. Para que los demás no me ataquen. No, 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 no. Vamos. Es que no. No te vayas por allí. Viejo. No te vayas por allí. Vamos, vamos, vamos. Ok. Quizás aquí. Eh. No. Ok. Abajo. Eh. Solo somos tú y yo. Ahí está. A ver. Es que. No, no, no. También. Eh. Atrás. Esto así. Ok. Ahora sí. Vamos. Dame mis botas, viejo. Son mías. Y su. Oh, por Dios. Velocidad de alma 1. Bueno. No está nada mal. Son botas de hierro. Así que guay. Las voy a tener allí por si acaso. Ajá. Ahora tenemos que salir sin que los biglins quieran acabar con nosotros. Bueno, parece que no hay ninguno cerca. Oh, oh, oh. Rayos con estos hoglins. Bien, pues vaya manera de culminar este capítulo, chicos. No me lo creo. Eh. Sí. No hay ninguno cerca. Ok. Vamos a dejar esto por allí. Así que. Bueno, chicos. Menudo capítulo el que hemos tenido hoy. Madre mía. Me ha gustado. Ah. Hemos conseguido nuestro pico de hierro. Hemos explorado nuestro primer bastión. Y en el próximo capítulo, pues nos dedicaremos a explorar hasta encontrar un bioma de bosque distorsionado. Que creo que será el lugar perfecto para vivir. Así es. Es el bioma menos hostil de todos. Y solo tendríamos que preocuparnos de no ver a los Endermans. Y luego ya lo demás sería, pues, construir una hermosa casa. Recolectar materiales. Y eso. Así que. Bueno, chicos. Como dije. Espero que se hayan divertido. Espero que han pasado un gran rato como siempre. Y conmigo será hasta otro capítulo. Así que mucha suerte. Que tengan un gran increíble día. Como siempre, mis queridos amigos. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!